El sedentarismo es el mal hábito que tenemos los habitantes de no hacer ejercicio, de no realizar ningún tipo de actividad física. Ustedes saben que nosotros mantenemos unas rutinas de trabajo semanales bastante pesadas, donde permanecemos ocho más horas sentados y el no hacer ejercicio acumula en nosotros grandes consecuencias y nos puede llevar a muchos problemas. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos y en los círculos intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales que físicas. El no hacer ejercicio, el ser personas sedentarias nos lleva a ser personas obesas, podemos tener problemas con la tensión arterial, problemas con el corazón, podemos tener problemas de colesterol, triglicéridos, en fin, somos personas que estamos dañando nuestros sistemas. Menstruación a temprana edad, problemas de espalda que generan dolores frecuentes y propensión a desgarres musculares son algunas de las consecuencias que puede generar la falta de actividad física. Por eso es importante establecer una rutina de ejercicios a tiempo. La idea es que incluyamos en nuestras rutinas diarias por lo menos 20 minutos de ejercicio, lo ideal es 3 veces por semana, no dejar hacer ejercicio para solo el fin de semana porque esto puede afectar nuestro corazón, es recomendable 3 veces por semana 20 minutos. Caminar, nadar, montar bicicleta y hasta bailar resultan ser actividades bastante efectivas, saludables y hasta divertidas que a largo plazo pueden evitar no serios problemas de salud. Caminar, nadar, montar bicicleta y hasta las secuencias y aicks a hacerlo simplemente para sea, Gracias.